La vida y cultura de los pueblos originarios luchan para mantenerse vivos. Por ello, sus mujeres levantan la voz y desde sus usos y costumbres trabajan desde hace cinco años en Notimia. El día 4 de abril vamos a lanzar que se trata sobre un proyecto que tiene tres ejes. El primero que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra organización como agencia, que se trata de trabajar sobre un plan de la agencia durante cinco años, tener un código de ética como periodistas, qué es lo que vamos a hacer, pero periodistas desde el punto de vista de los pueblos indígenas, qué es lo que vamos a hacer ahí, qué significa el periodismo, la comunicación para un espacio que es de mujeres indígenas. En entrevista con Otimex, Guadalupe Martínez comentó que son un grupo de indígenas que buscan contar sus historias, a partir de sus perspectivas y formas de ver el mundo, para mostrar la diversidad y pluralidad de los pueblos, y no solo ser parte de estadísticas de pobreza y marginación. También ver que se tome en cuenta el enfoque de género y de interculturalidad. Para ello hemos trabajado durante algunos meses esa primera parte. La segunda parte trata sobre formación a otras mujeres, a nosotras mismas y a otras compañeras. Y la tercera parte es sobre la articulación, que significa cómo las mujeres indígenas podemos articularnos, tanto en México como otras comunicadoras de otras partes del mundo. La Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, Notimia, nació en 2014, ante la necesidad de visibilizar a los pueblos indígenas del país. Ahora cuenta con 12 mujeres, quienes son las responsables del proyecto y dan vida a la plataforma. Este proyecto surge desde el 2014, cuando nosotras nos organizamos para hacer unos encuentros de mujeres indígenas. Esos encuentros de comunicadoras, nosotros nos reunimos y nos dimos una necesidad de que las mujeres indígenas de México y de otros países no tienen espacios que les permitan trabajar sobre sus proyectos, sobre sus aspiraciones, sobre la visibilización de las mujeres indígenas. Generalmente siempre son estadísticas que tienen que ver con la pobreza, por ser pobres, por ser indígenas, pero nunca hablar de los aportes que las mujeres indígenas en el mundo están dando. La Coordinadora General de la Agencia, Guadalupe Martínez de Origen Náhuatl, recordó que en México son 68 pueblos y 365 variantes de lengua, más de 15 millones de personas indígenas, de las cuales más del 50% son mujeres indígenas y las políticas públicas para ellas son un vacío. Entonces la idea de poder juntarnos y trabajar, qué estamos haciendo, cómo podemos compartir las informaciones, cómo podemos visibilizar temas que a veces ni siquiera nadie se pregunta o que existan. Entonces, o trabajar, por ejemplo, sobre derechos humanos, sobre el tema de violencia en mujeres indígenas, pues es algo que a veces no se nota. Por ejemplo, quién alza el tema de violencia ecológica o de medio ambiente o violencia espiritual y no está relacionada con la religión, sino está relacionada más bien con los derechos que tenemos las personas en el mundo a pensar y a saber y a tener conocimientos de lo que ocurre en tu territorio y está relacionado hasta con la forma de alimentación, con la forma de curar enfermedades. Notimia, creada de manera formal en 2017, es resultado de tres encuentros de comunicadoras indígenas y afrodescendientes, realizados en el marco de cooperación entre el Centro Cultural de España en México y la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Por eso es que surge la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes y hicimos un documento que entregamos a la CSW, a las Naciones Unidas, porque en su estadística dice que de cada cinco comunicadores, una es mujer. Entonces la pregunta que nosotras nos hacíamos, y de esa una que es mujer, ¿cuántas serán mujeres indígenas? No hay datos desagregados, es algo que podríamos investigar o saber en qué condiciones estamos. Entonces para nosotras ha sido muy interesante todo ese trabajo, se lanzó aquí en México en el 2017, justamente hace dos años, y en Nueva York, donde hicimos una cobertura y se instaló por primera vez una zona de medios y donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a gente de América Latina. Pero nuestro reto fue mayor porque resulta que fueron pueblos indígenas de Asia, de Australia, de África, y hablan otros idiomas como inglés y francés. Entonces nuestra agencia tradujo de inglés a español y también del francés, y pudimos hacer paneles también en otros idiomas. Por su parte, Celerina Patria Sánchez Santiago, tesorera de la organización, agregó que la agencia busca que las personas conozcan las particularidades de los pueblos indígenas. Y también de lo que somos, ¿no? Desde nuestros conocimientos, desde nuestras filosofías, desde que nos dejan de decir que somos grupos. No somos grupos, somos pueblos. Y cuando hablamos en términos de pueblo como nación, también tenemos territorio, cultura, lengua. Que eso es lo que se ha invisibilizado profundamente en este país. Y eso es lo que nosotros queremos reivindicar, decir, aquí estamos. Y aquí estamos como toda la especie humana, ¿no? Con nuestras carencias, con nuestras riquezas, y que también podemos hacer esto de hacer noticias y de difundir lo que somos. La también poeta del pueblo Ñusavi, de la mixteca oaxaqueña, señaló la importancia de la pluralidad, debido a que por muchos años se pensaba en un México con una sola lengua y cultura. Usted hablaba de 68 lenguas. Efectivamente, en este país se rompió un pensamiento diverso. Que eso me parece bastante cruel. Porque en este país, si estamos hablando de 68 lenguas que aún existen en este país, ¿por qué usted no habla por lo menos puré, pecha, maya, inglés, francés? Porque no es malo aprender otras lenguas. Porque son puertas que nos hablen al mundo y son puertas diversas que podemos mirar. Porque todo el Estado Nacional, solamente cuando habla de bilingüismo, puede pensar en otra lengua extranjera, inglés, español o francés, y no en una lengua mexicana. Eso es bastante, y eso fue creado por el Estado Nacional. Es algo muy complejo. Además de las 12 mujeres responsables del proyecto, detrás de Notimia existen otras 60 que recaban información de sus comunidades, así como 5 mujeres afrodescendientes que buscan visibilizar la existencia de estos grupos en diversos estados del país. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias. 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 Gracias.